El gran paso que dio Viviana Canosa con su hija, Martina. La conductora de la nación más hizo una revelación que sorprendió a muchos. Viviana Canosa atraviesa un gran presente profesional, pero a nivel personal no se conoce demasiado sobre su vida. Hace poco circularon rumores de romance con el actor Leonardo Sbaraya, por lo cual ella hizo una confesión que nadie esperaba. En diálogo con socios del espectáculo, Viviana Canosa reconoció que es una madre muy presente y hace solo un mes hacía colecho con su hija Martina, de 10 años, fruto de su relación con Alejandro Borenstein. La conductora de la nación más reconoció, es el amor de mi vida, me tiene loca de amor. Le agradezco a mis padres que me ayudan porque si no este horario tan tarde del noticiero no lo podría hacer, indicó la comunicadora social, quien además comenzó un ciclo en el observador, el nuevo medio vía streaming. En cuanto a su vínculo tan especial con la nena, Viviana Canosa afirmó, yo a ella le cuento todo. Negoció cada proyecto, incluso aclaró que lamenta no poder pasar más tiempo con Matilda, lo de la radio a la tarde se lo consulté. Pensá que yo a la noche llego a casa y está dormida. Por suerte se duerme con mamá, pero no es lo mismo. Y añadió, hace un mes se independizó de mi cama y ahora está en su cuarto tranquila. Yo decía que hagamos colecho, que no pasa nada, aseguró la ex intrusa y reconoció, pero llegó un momento en el que le dije Eta Martina me parece que ya es hora y me contestó tenés razón mamá. Los fines de semana no, pero bueno. La verdad sobre el romance de Viviana Canosa con Sbaraya. La periodista argentina prefiere mantener sus relaciones amorosas fuera del foco mediático, pero en Nosotros a la mañana la vincularon con un galán, una amiga de Viviana nos cuenta que ella comió en España con Oscar Martínez y Marina Borenstein, y que ahí conoció a Leo Sbaraya. El actor salió a responder a través de sus historias de Instagram, gracias por tenerme en cuenta en las noticias, entiendo que es porque se me aprecia. Pero pido, por favor, que dejen de hacer una bola de una noticia falsa. Y cerró, nunca tuve una cita, ni una relación con V.C., Viviana Canosa. Muchas gracias por compartir esta información. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!